Kurli Lamko, escritor del reino de Bután. Alaokin B. Amigo y jefe de la resistencia asesinado por los soldados del gobierno de Chad. Alaokin B. Amigo y jefe de la resistencia asesinado por los soldados del gobierno de Chad. Alaokin B. Amigo y jefe de la resistencia asesinado por los soldados del gobierno de Chad. Alaokin B. Amigo y jefe de la resistencia asesinado por los soldados del gobierno de Chad. de cordero sobre la parrilla por un trago de cerveza caliente amarga todas las noches de tempestad llevarán las barrigas llenas de vergüenza todas las noches cálidas tendrán los hígados llenos de pus todas las noches silenciosas los gorgojos les perforarán el estómago todas las noches de renadío tendrán el vaso enorme, empapado, reventado, ahogado felones, camaleones de ojos viscosos hienas con la cola entre las patas gordos serán gordos y grasos de la grasa ganada de sus comilonas y después un día la pierna pesada por la bota nunca más lo llevarás sé que eres abono al pie del hibisco tejes en la rueca la aurora boreal para las nupcias de las estrellas de la mañana cuando el dedo del pie del campesino no tropezará más con la cepa del neré cuando el pie del pastor no albergará más la espina de la saponaria cuando el diente sable del hipopótamo no henderá más al piragüero que el hipopótamo no albergará más aquí tenemos la espina de la espina